Morir y volver a nacer, dejar de ser prisioneros, nacer y volver a crecer, abriendo nuevos senderos. Una canción, en mi cabeza no dormiré, sin la certeza de que por fin he descubierto la solución. Olvidaré, todos mis miedos para salir del vertedero y junto a ti, nuevos senderos descubriré. Trataré de serme fiel, no te venderé mi propia piel. El valor encontraré y de los escombros surgiré. Esclavitud, negra condena, sol de papel. Hoy las cadenas no moriré, para pagar mi propio albaúd. La plenitud está en tus manos, podemos ser todos hermanos. Donde estará, donde se esconderá la virtud. Trataré de serme fiel, no te venderé mi propia piel. El valor encontraré y de los escombros surgiré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!